Restaurante Los Cebollines, número uno en Centroamérica en preparar los mejores platos mexicanos, lo invita a disfrutar todos los días de sus deliciosos almuerzos. Y es que ahora tus almuerzos serán una suculenta experiencia. Nuestra cocina se caracteriza por su gran variedad de platillos y recetas. Es famosa por sus sabores fuertes y sofisticados. Las salsas se hacen todavía en el tradicional molcajete. Todo esto disfrutándola en un clima relajado, gozando de excelente servicio personalizado con ambientación muy mexicana. Lo invitamos a degustar las delicias de la comida mexicana en un sitio lleno de colores, aromas y sabores que lo harán sentirse como en México. Por eso decimos que en Los Cebollines es la meritita comida mexicana.